Después de haber recibido dos reportes ciudadanos, los cuales indicaban que jóvenes, estudiantes y parejas suben al cerro de San Miguel a sostener encuentros sexuales, este medio informativo se dio a la tarea de indagar, por lo cual acudimos hasta estos puntos, donde subimos por una brecha desde el templo de San Francisco, y logramos ubicar estos lugares que funcionan como puntos de encuentro. Bueno, a nuestro paso pudimos encontrar envases de cerveza, envolturas de preservativo e incluso papeles que indican que este punto sirve para este tipo de encuentros. Y es que este lugar, digamos que está escondido entre la maleza, lo cual permite que ni siquiera la ciudadanía se percate los que vienen a correr o a caminar en este lugar. Vamos a presentarles más imágenes para que usted vea dónde son estos puntos de encuentro. Mira, ahí espérame mejor, porque si no nos vamos a caer. Estos lugares pues igual están un poco escondidos, pero tienen buen lugar para esconderse las personas. No vamos a poder subir hasta allá arriba, pero allá arriba digamos que es una zona, un cuadrante, donde los chicos pues al ver sólido el lugar pues actúan y tienen relaciones sexuales. Vamos a bajar hacia mano derecha para que usted observe. ¿Qué hay ahí? A ver, vamos bajando un poquito más en este punto. Es algo peligroso la bajada puesto que es camino empedrado. Bueno, pues vamos a observar que pues igual este lugar está como un cuadrante donde si ustedes se dan cuenta pues lo oculta la maleza de la zona, ¿no? Y aquí es donde también los jóvenes tienden a reunirse. Se los decía hace unos momentos, puesto aquí hay envolturas de preservativos, papeles y esas cosas. Y aquí está la prueba. Ahí se puede ver claramente que son envolturas de preservativos y envases. Y eso déjenme comentarle que pues no es nada agradable para la gente que sube porque pues uno sube a correr o a caminar y pues se encuentra con esa sorpresa, ¿no? Agarras a los jóvenes en el acto sexual. Pese a que en ese lugar se encuentra una cruz, pues no sé si no les dé miedo o algo así, o no les espantan en este lugar. Pues los jóvenes vienen aquí, en esos puntos, a sostener encuentros sexuales. Ahí está la prueba. Entonces, pues, algunas personas con las que pudimos platicar nos decían que sí que han visto subir a jóvenes estudiantes, principalmente parejitas, pero que no se les dé, pues, que vengan a correr. Y además de que se les pierda, algunos aseguran que pues vienen a este lugar. Pues, les recuerdo que puede hacer usted llegar nuestros reportes, o sus reportes, mejor dicho, Ciudadanos al 2221-985840. Crisco Noticias le dará el seguimiento correspondiente. Gracias. Buenas tardes.